¿Qué hacéis aquí? Creí que había sido claro, pero parece que no le diste a Sila nuestro mensaje. Nos acaba de llamar. Está bien, hablaré con ella. No os volverá a molestar más. Ahora marchaos. Espera, espera. No puedes tratar a mi familia así. Bienvenidos, primos. ¿Queréis entrar? No vamos a quedarnos, Sila. Solo he venido a decirte algo. Como le dije ayer a tu marido, la muerte de mi tío lo cambió todo. Tú ya no tienes ninguna conexión con nosotros, ¿me oyes? Suficiente. Fuera. Ella no está bien. No dejaré que la tratéis así. Ya no tienes hogar en Estambul. Emren nos contó que quieres escapar de aquí. Y más aún. Esperabas que te ayudáramos, pero ya no tienes nada que ver con nosotros. Y le dijiste que hay dos personas que podrían morir si te escapas. Eso no nos preocupa, ¿sabes? Ahora perteneces a este sitio. No nos llames más. No tenemos ninguna relación contigo. No nos interesa lo que te pase. No nos busques, ni nos pides ayuda. No nos llames más. ¡Ya no tienes familia! ¡Que te quede claro! ¡Ya no tienes familia en Estambul! ¡No nos llames más! ¡Ya no tienes familia en Estambul! ¡Ya no teặwas! ¡Ya no tienes familia en Estambul! ¡No! ¿Ese hombre de verdad es mi padre? Sí, cariño. Pero me dijiste que estaban muertos. ¿Y resulta que están vivos? Sí, están vivos. Tus padres han tenido un accidente. ¿Qué? Se estrellaron contra un camión. ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡Sila! 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 ¿Estás bien? ¡Sila! ¡Abre la puerta! ¡Sila! ¡Abre la puerta! ¡Déjame! ¡Quiero estar sola! ¡Quiero estar sola! Está bien, Sila. Se te pasará. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Kebser!